Oliver Sone llegó este sábado 7 de octubre al Perú. El lateral danés-peruano está a la espera de su convocatoria por Juan Reynoso a la selección peruana y así unirse a los entrenamientos de la bicolor. Ante ello, el ex asistente técnico de Ricardo Gareca, Norberto Solano, dio su postura sobre la llegada de Oliver Sone a la selección peruana y fue claro con la formación que se le está dando a los menores en Perú. Es una alegría que se sume un futbolista más a este universo de nuestro fútbol peruano. Juan Reynoso o la gente que haya acelerado esta situación tendrá sus motivos, pero del otro miras y dices ¿qué estamos haciendo en Perú? ¿Nos vamos a esperanzar que aparezcan hijos de peruanos jugando en otro lado para poder convocarlos? Con todo respeto a la liga danesa, la conozco estando aquí en Escandinavia, es competitiva. Dinamarca y Suecia no están al nivel de Italia, España, Inglaterra o Portugal, pero son ligas que producen grandes futbolistas. Pareciera que estamos esperanzados en lo que pasa alrededor del mundo y no estamos preocupados en empezar a trabajar como se debe, trabajar en las divisiones menores de todos los clubes, dijo Ñol en RPP Noticias. Oliver Sone obtuvo su documento de identidad, pero su pasaporte aún no era posible tenerlo si no llegaba a Perú. Es por eso que el joven futbolista puso rumbo a Migraciones para continuar con la gestión. Oliver Sone fue llevado hasta las oficinas de Migraciones en Breña para recibir su pasaporte. Todo en orden, señaló el periodista Gustavo Peralta en redes sociales. Tras arribar a Lima, Sone se fue directamente a las oficinas de Migraciones en Breña para recibir su pasaporte. Con esto, ya pudo ir directo a la videna y empezar su concentración con la selección peruana. El periodista Josef Fajardo reveló que el primer entrenamiento del nuevo integrante de la Blanquirroja será mañana domingo 8 de octubre. Mañana entrena por primera vez con la selección peruana de Juan Reynoso, publicó en sus redes el periodista. Pedro Galese y Wilder Cartagena como titulares. Orlando City ganó por 3-2 frente a New England por la penúltima fecha de la fase regular de la MLS. Por la cuarta fecha de clausura de Uruguay, Peñarol derrotó por 2-1 como local a Defensor Sporting. El volante peruano Alfonso Barco debutó oficialmente, pues fue titular y jugó todo el partido. Atlanta United igualó 1-1 del local ante Columbus por la MLS. El defensa peruano Luis Abram fue titular y jugó los 90 minutos.